Vamos a continuar con las audiencias públicas que tienen por objeto reflexionar, mejorar, escuchar planteamientos de gente especializada, de académicos, intelectuales, que fue producto de un consenso de los distintos grupos parlamentarios al interior de la Cámara de los Diputados y que iniciara el día de ayer con la presentación, la inauguración de parte, en primer término, del diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, y la presentación de Lorenzo Córdoba. Se ha venido trabajando todo el día de ayer, el día de hoy, y nos da muchísimo gusto contar con la presencia del licenciado Edmundo Salas Garza, a quien le damos la bienvenida a esta Cámara, de parte de todos los grupos parlamentarios. Él es miembro de la Red de Especialistas de Ciudad Pública. Él es maestro en Economía por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica del CIDE, miembro de Maestro de Planeación y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Servidor público durante más de 30 años, entre sus actividades destacan, en primer término, profesor universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional. Delegado en el Estado de Chiapas del Instituto Nacional de Indigenista, de la SEP. Director General de Inspección Migratoria, de la Secretaría de Gobernación. Director General de Investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación. Coordinador General de las Representaciones de la Secretaría de Educación Pública en los Estados. Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Director General de Operación de los Servicios Educativos en el Instituto Federal. Director General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva. Director General de Operaciones Martínez Salas y Asociados. Profesor asociado del INAP. Especialización en Inteligencia para la Seguridad Nacional 2010-2011. Dentro de los logros más relevantes se encuentran el diseño y operación de los fondos comunitarios en el Instituto Nacional Indigenista, 1985. Base sobre la cual operaron los fondos de solidaridad y se opera en la actualidad la casi totalidad de los fondos de apoyo federal a los programas de desarrollo social para productores y grupos sociales. diseño, operación y coordinación del Programa Paisano, 1989, y del Operativo de Protección al Migrante Indocumentado, 1990, ambos actualmente en operación. Reestructuración de los programas de educación comunitaria y educación compensatoria del CONAFE con modelos de atención diversificada a población en desventaja como el aula compartida, posprimaria, atención a población infantil migrante y modelos desconcentrados para los programas compensatorios y de participación social como los de apoyos a la gestión escolar y del proyecto escolar. Generalización del proceso de integración de la educación básica para todos los niveles educativos en el Instituto Federal y la generalización del proyecto escolar a todas las escuelas del Instituto Federal como instrumento base para el mejoramiento de calidad. Maestro, tiene el uso… Le vamos a dar uso de la palabra hasta por diez minutos, esa es la mecánica que hemos venido trabajando y posteriormente habrá una sesión de preguntas. Usted considera si lo hace de acuerdo a las preguntas que cada grupo parlamentario va a plantear o al final hace las aclaraciones pertinentes de los cuestionamientos que se le hagan o las preguntas que se le hagan. Y desde luego nosotros reiteramos, agradecemos su presencia. Usted sabe, tiene conocimiento de que tenemos la pretensión de reformar la Ley de Seguridad Nacional de acuerdo a la minuta que nos envía el Senado de la República y desde luego que serán mucho muy importantes sus conceptos. Tiene uso de la palabra, maestro. Muchas gracias. Agradezco a la Comisión de Gobernación de la Honorable Cámara de Diputados la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que mismas fueron entregadas previamente tanto a la Comisión como a los integrantes de la misma. Es una reflexión bastante amplia que pretende cuestionar fundamentalmente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista teórico la reforma a la Ley de Seguridad Nacional pretendida por el Ejecutivo Federal, el presidente Felipe Calderón. En primer lugar, partimos de la idea de que en el artículo 89, fracción sexta desde la época del constituyente, es decir, desde la versión original de la Constitución de 1917 se faculta al Ejecutivo Federal para la utilización de las Fuerzas Armadas en las actividades de la Defensa de la Nación y de la Seguridad Interior. Textualmente, así dice el artículo original de 1917. En el 2004 se adicionó ese artículo incorporando la facultad al presidente de la República de utilizar las Fuerzas Armadas para la Seguridad Nacional. En ese año se reformó, más bien se emitió por parte del Congreso la Ley de Seguridad Nacional, la primera Ley de Seguridad Nacional. A partir de la existencia del concepto de seguridad interior, el presidente de la República dirige a las cámaras legislativas la solicitud para que sea reformada la Ley de Seguridad Nacional incorporando, a decir, de la propia minuta de los diputados y de la propia propuesta de reforma, un concepto en el cual la Ley de Seguridad Nacional es omisa, la parte de la seguridad interior. El concepto de seguridad nacional es dado a luz en 1946, el 22 de enero de 1946, con un memorándum del presidente norteamericano Truman, en donde por primera vez públicamente utiliza el concepto de seguridad nacional. Si nosotros sabemos que la Constitución se estableció en 1917, estamos entonces seguros de que el concepto de seguridad interior que está en la fracción sexta del artículo 89 no puede referirse a ningún aspecto de la seguridad nacional, no existía ese concepto en 1917. El concepto de seguridad nacional surge en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente en el periodo de la posguerra. De entonces acá, de 1917 a la actualidad, hasta el día de hoy, diputados, abogados y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han interpretado el concepto de seguridad interior que la Constitución no define, simplemente habla como facultad del presidente de la República utilizar las fuerzas armadas para la seguridad interior, como si la seguridad interior se hiciera referencia a la seguridad pública y al orden interno. Bueno, hoy se pretende definir en una ley secundaria la ley de seguridad nacional, una reforma a la ley de seguridad nacional, que es una ley secundaria en el orden de prelación jurídico de este país, la Constitución es la que está en primer lugar, constituye el fundamento de la pirámide jurídica, y se pretende definir a la seguridad interior como el ámbito interno de la seguridad nacional. No quiere decir que el ámbito interno de la seguridad nacional no exista. En realidad, inicialmente los teóricos de la seguridad nacional reflexionaron sobre la amenaza externa de la seguridad nacional. Es hasta la década de los ochenta, cuando se establece a través de una crítica académica, que la seguridad nacional también debería de hacer referencia al ámbito interno, porque hay amenazas a la permanencia, a la independencia y a la soberanía de los estados que no nacen de las amenazas externas, sino de las amenazas internas. Pero lo que yo afirmo es que interpretar al concepto de seguridad interior que está en la fracción sexta del artículo ochenta y nueve constitucional, interpretarla como el ámbito interno de la seguridad nacional, es por lo menos controversial, con todos los antecedentes jurídicos que tenemos, en donde la seguridad interior fue interpretada como seguridad pública. Y si se quiere interpretar como seguridad nacional, tiene que hacerse una reforma constitucional. No puede definirse a la seguridad interior en una ley derivada, en una ley secundaria, como lo es la ley de seguridad nacional. Este es el quid pro quo de la crítica jurídica que se hace. Es muy fácil pasar como bola de humo, digamos, porque uno lee en la Constitución Seguridad Interior y dice, ah, pues sí, es el ámbito interno de la seguridad nacional. No. Cuando se hace referencia a la seguridad interior, los constituyentes hicieron referencia y después las interpretaciones de la Corte, yo pongo como sustento de mi decir las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia en relación a la constitucionalidad del uso de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, que fue, me parece, en el 2007 controvertido, y en donde los propios, el propio ministro Azuela Huitrón, ponente, señala que el concepto de seguridad interior establecido en la fracción sexta del artículo 89 se refiere a la seguridad pública interior de la nación. Entonces, quererla definir como seguridad nacional, como el ámbito interno de la seguridad nacional, es controvertido, por lo menos plantea una controversia de interpretación que debe ser referida, que debe de ser establecida en una reforma constitucional donde en la Constitución diga seguridad interior y nos referimos a tal cosa. Pero no puede ser definida, como lo pretende la reforma, en una reforma a la ley de seguridad nacional, diciendo en el artículo tercero, seguridad nacional es lo que, la permanencia, la integridad y la soberanía del Estado para asegurar el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto y me parece que es el más importante de todos, porque si estamos de acuerdo en esto, de que por lo menos el concepto de seguridad interior en la fracción séptima, sexta, del 89, que analiza las facultades del presidente, no está definiendo contenidos de seguridad nacional, no está definiendo conceptos, simplemente está definiendo facultades del presidente de la República. Y si estamos de acuerdo que ese concepto de seguridad interior no está definido en la Constitución, uno. Dos, que ha sido interpretada múltiples veces como seguridad pública, entonces, el interpretarlo como ámbito interno de la seguridad nacional es por lo menos controversial y exige una reforma constitucional, no una definición en una ley secundaria de acuerdo a los cánones de formulación del derecho y de prelación de orden jurídico entre los distintos ordenamientos. El segundo punto que me parece muy importante es que la ley actual establece la responsabilidad de la seguridad nacional en los tres órdenes de gobierno. La Constitución de la República reconoce la existencia de tres órdenes políticos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y ahora en la reforma, es exclusiva facultad del Poder Ejecutivo Federal y los otros órganos coadyuvan. Pero ese es un cambio radical en la concepción de lo que es la seguridad nacional y cómo debemos de mantenerla. Yo no digo que esté bien o que esté mal, simplemente digo que los diputados han sido omisos en demostrarnos a nosotros cuáles son las ventajas o las desventajas de uno o de otro campo. Pero no es menor, señores, cambiar la concepción de una seguridad nacional en donde los tres órdenes de gobierno coadyuven a mantenerla a una concepción donde ahora es responsabilidad exclusiva del presidente de la República en una visión presidencialista y centralista del poder y ahora los demás nada más le ayudan cuando él lo decide. Ese cambio no es menor. ¡Gracias!